Por fin Eli Blancarte habla de su separación con Kimberly Loaiza, esta es toda la verdad Kika Nieto revela detalles de su divorcio por primera vez, esto fue todo lo que dijo Steph Loaiza es criticada por esta fuerte broma y Quimbo en rostro sigue enojada, lanza indirectas Esta es toda la información que tenemos para este video Familia que gusto tenerlos aquí de vuelta, espero que ya hayan dejado su lindo comentario y le hayan dado like a este video Saben que es muy importante para empezar con todo este montón de noticias Oigan, se descubren varios misterios, varias cosas, varios chismes inconclusos Yo les vengo a contar todo lo que sabemos hasta este momento, así que nada, espero que la pasen muy bien Vamos a iniciar con la primer noticia Por fin Eli Blancarte habla de su separación con Kimberly Loaiza, están peleadas, quedaron mal ¿Y cuál es la verdad de todo esto? Para iniciar dándoles contexto, tenemos que hablar de la amistad que tuvieron por años Kimberly Loaiza y Eli Blancarte Esto se derivó luego de que ambas empezaran a trabajar juntas en temas de música, de space music Bueno, y principalmente de música que estuvo lanzando Kimberly Loaiza Poco a poco fuimos viendo como esta amistad fue creciendo al punto en el que Eli se convirtió en una gran amiga de Kimberly Loaiza Compartía mucho tiempo con ella, pero también con sus hijos y con su familia en general Todos en internet fuimos testigos del tiempo que pasaron juntas De hecho, todo evolucionó tanto y les fue tan bien que hasta llegaron a lanzar una canción juntas Que acumula más de 27 millones de visualizaciones en YouTube Que fue la canción de salvaje que Kimberly Loaiza y Eli Blancarte trabajaron juntas Y ustedes probablemente la recordarán Pero de todos modos, miles de TikToks, de fotos, de momentos, de historias Donde vimos que ambas estuvieron juntas El punto es que casi casi de la noche a la mañana las dejamos de ver juntas Ya Eli no estaba apareciendo en los conciertos de Kimberly Ya no estaban en sus redes sociales Sin embargo, no teníamos indicios de una pelea Pero igual, ustedes saben que en las redes sociales todo está siempre volando Información, chismes Y ya habían varias páginas, noticieros Que estaban hablando de una supuesta pelea entre Kimberly Loaiza y Eli Blancarte Sin embargo, toda esa información solo quedó ahí En un chisme más, nadie salió a confirmar nada Entonces todo quedó simplemente en especulaciones Probablemente ustedes fueron parte de esas personas que pensamos ¿Qué rayos habrá sucedido entre ellas dos? ¿Y por qué nunca salieron a decir ni a explicar nada? Finalmente estas dudas quedaron atrás Y les vengo a contar por qué Hace unas horas empezaron a viralizar unos clips de Eli Blancarte En el podcast de un tal Fredo Donde a mayores rasgos habla de su relación con Franzata Pero por primera vez habla también de su relación con Kimberly Loaiza Y de lo que habría sucedido O al menos un poquito de su separación Y es que como pueden ver, varios de estos clips Ya tienen más de un millón de visualizaciones en esta red Pero obviamente todo esto viene del podcast De este nuevo episodio de un tal Fredo llamado Chisme Eli Blancarte, la verdad sobre mi divorcio Y es que para hacerles un pequeño resumen En este episodio, Eli Blancarte habla de su relación con Franzata Quien también fue colaborador Y trabajó con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza Recordemos que Franzata y Eli Blancarte mantuvieron una relación Que por lo menos yo no sabía Pero estuvieron casados desde época de la pandemia Y justamente en este episodio Eli Blancarte Sale a narrar un montón de cosas terribles Que sucedieron en ese matrimonio Y por el cual también están ahora divorciados Obviamente toda esa información la pueden ir a ver en ese episodio Donde pues obviamente Eli Blancarte se explaya muchísimo Y explica a detalle todas las cosas que sucedieron en ese matrimonio Que a muchas personas han dejado bastante sorprendidas Pues todos los relatos que cuenta Eli por ahí El punto es que bueno, Franzata y Eli Blancarte Fueron bastante cercanos a la pareja de Juan de Dios y de Kimberly Hasta incluso les ayudaron en su canal de YouTube de inglés Ellos doblaron la voz de Kim y Juan Que sonaba así en los videos Pero bueno ahora sí, ¿qué fue lo que finalmente contó Eli Blancarte De su relación y de su amistad con Kimberly y Loaiza Pero también con Juan de Dios Pantoja Ella primero inicia explicando cómo inició esta relación laboral Yo, mi expareja, empezó a trabajar con Juan de Dios y con Kimberly Haciéndoles música y todo eso Y yo No voy a opinar absolutamente nada porque yo soy un profesional No, todo bien, todo bien Finalmente ella explica por qué ella y Franzata Decidieron terminar de trabajar con Juan de Dios y Kimberly y Loaiza Finalmente ella no explica como tal lo que sucedió Pero sí habla de una línea que ya se estaba pasando Pasan algunas cosas laborales en la que tenemos que cerrar el ciclo ya Que de hecho mucha gente me pregunta Y aquí es donde voy a abrir este paréntesis Como podrán ver ella fue bastante cuidadosa con cada palabra que se utilizó No habla de una experiencia mala como tal Finalmente este es el punto en el que ya empieza a hablar de la relación con Kimberly y Loaiza Y hace frente al montón de preguntas que ha recibido en internet sobre por qué se ha alejado de Kim Loaiza Mucha gente me pregunta Que la oye, que te hablas todavía con Kim principalmente Que si eres su amiga y todo Yo no puedo decir que somos amigas porque hay una distancia hace muchísimo tiempo que no hablamos Este, fue un ciclo que se cerró y yo creo que ambas partes, o sea, tanto ellos como yo Estamos felices y estamos tranquilos con este distanciamiento Sucedieron cosas que mi persona ya no estuvo dispuesta a tolerar Y dije, ¿sabes qué? Aquí por las buenas De igual forma ella aprovecha este espacio para agradecerles a ellos Es decir, a Juan y a Kim por abrirle las puertas de las redes sociales Y es que bueno, todos sabemos que Eli se dio a conocer mucho en este mundo de las redes Gracias a su relación y a su amistad que mantuvo con Kim y con Juan Y también las colaboraciones que no solo hicieron en videos Sino también en la música como lo hablábamos hace un tiempito atrás Gracias por todo, obviamente, porque pues me abrieron puertas muy importantes aquí en el tema de las redes Gracias a ellos muchísima gente me conoce también Y es la realidad de las cosas, o sea, yo sé quién es quién Finalmente ella explica lo de las líneas que se empezaron a cruzar Y por qué ella decidió dar un paso atrás de ese proyecto Pero hay puntos que ya uno no debe de... Hay líneas que no se deben de cruzar Entonces, por eso te digo, todo pasó pacíficamente, se terminó pacíficamente Una de las cosas en las que ella hace énfasis es que las cosas no terminaron mal Que todo terminó en paz y que ellas terminaron en muy buenos términos Pero que sí, pues tienen un distanciamiento de tiempo de no hablar Sí, o sea, sin tanto escándalo, simplemente se cerró el ciclo No, ya no nos hablamos, pero no estamos en malos términos Simplemente estamos en una distancia en la que ambas partes estamos felices, punto Bendiciones y que lo haya hecho por ella, por su familia, por Juanito, por Kim Todo bien Me da mucha risa, perdón Todo bien Obviamente esto genera muchísimas más especulaciones Comentarios hay por todas partes Teorías sobre lo que pudo haber sucedido Lo que sí, finalmente es que Eli Blancarte habla por primera vez de este tema De su separación con Kimberly Loaiza Y al menos nos da a entender que no están peleadas Y que no terminaron en malos términos Hasta este momento, ¿qué opinan ustedes? Y es que familia, recordarán que hace meses atrás Se había hecho una noticia de que el papá de Eli Blancarte Le había dado like a unos tweets en contra de Juan de Dios Pantoja De hecho, varios medios en internet habían informado de estos tweets De hecho, como pueden ver, hubo noticias que mostraban el perfil del papá de Eli Blancarte Pero también mostraban capturas de unos tweets al que supuestamente él había dado like Donde se hablaba un poco mal de Juan de Dios Pantoja Recordemos que eso obviamente dio muchísimo de qué hablar Porque las personas decían ¿Qué sabe el papá de Eli Blancarte? ¿Y por qué estaría en contra de Juan de Dios Pantoja? Ahora que sale toda esta información Pues uno va atando cabos y no sé Obviamente genera muchísimas especulaciones Al menos, ¿qué opinan ustedes? Déjenmelo saber aquí en los comentarios Yo me quise meter a investigar y resulta que ni Kimberly Loaiza Ni Juan de Dios Pantoja han dejado de seguir a Eli Blancarte y a Fran Sata En sus redes sociales Lo que quiere decir que sí, efectivamente Ellos probablemente sí terminaron en buenos términos Y que Eli Blancarte lo que está contando de alguna forma Es cierto y es verídico Y que al menos por medio de este follow Digamos que podríamos concluir que su relación laboral Sí terminó en buenos términos O al menos que intuyen ustedes Lo que sí es cierto es que Fran Sata Luego de que saliera este capítulo en el canal de un tal Fredo Que sabemos se va a hacer súper viral No ha dicho nada al respecto De hecho lo último que tiene en sus redes sociales En su Instagram al menos es esta historia Con una canción Pero podemos ver que en su última foto Sí ya está recibiendo comentarios De personas pues bastante ofendidas Diciendo muy bien por Eli Que le están diciendo que Eli era bastante mujer para él Que él solo era un vividor Cosas bastante fuertes Que hacen énfasis a lo que Eli Blancarte Estuvo contando en este podcast Con un tal Fredo Pues probablemente esto va a escalar Ni Juan de Dios ni Kimber Ni han dicho nada al respecto No creo que lo hagan Pero yo quiero que ustedes Vayan a comentar en este momento Qué opinan Uno de la relación que Eli y Kim Mantuvieron por muchísimo tiempo Al menos lo que vimos en redes sociales Fue bastante bonito Se veía que se llevaban bastante bien Sabemos que Eli incluso estaba ahí con sus niños Compartía mucho con Kim y con Juanito Pero bueno finalmente ustedes Son los que tienen la última palabra Vayan a comentar Qué opinan de esta situación Y es que bueno A pesar de que Kimberly Loaiza Se ha retirado de las redes sociales Sigue estando en la boca de muchas personas En esta última ocasión Sucedió algo con una cantante salvadoreña Estamos hablando de Analu Dada Quien justamente lanzó una canción Llamada Game Over Que tiene el mismo título De una canción de Kimberly Loaiza De 2023 Resulta ser que un montón de usuarios Fueron a decirle a Analu A esta cantante salvadoreña Que le estaba copiando a Kimberly Loaiza Fueron tanto los comentarios que recibió Que la cantante decidió salir Y hablar sobre esta situación Todos dicen que le estoy copiando A Kimberly Loaiza Y hoy vengo a contarte Porque eso no es cierto Yo escribí esa canción El 17 de octubre del 2022 El 16 de marzo del 2023 Yo cuando la escribí No sabía que Ella iba a sacar una canción Que se llamaba igual Como pueden ver en este video Ella expone Que ella creó esta canción En 2022 Y no fue hasta 2023 Que Kimberly Loaiza Pues sacó la canción Game Over Entonces como que Ella se defiende un poco De estas críticas Y mensajes Donde le están diciendo Que se copió de Kim Loaiza De hecho como pueden ver En unos comentarios Le ponen por ejemplo Katie Angel También tiene una canción así Y de hecho Ella en un comentario dice Les mando un abrazo A todos los que dicen Que le copié a Kim Y les agradezco Por llevar mi canción A ser tendencia Vean ustedes Que fuerte Como ella toca Este tema De las acusaciones Que le estaban haciendo Algunas personas En redes sociales ¿Qué opinan ustedes De esa situación? Familia Recuerden que tenemos Dinámica Activa Si tú que me estás viendo Quieres ser saludado En alguno de mis videos Te cuento que es súper sencillo Solo tienes que ir a seguirme A Instagram Y enviarme un mensaje De que ya lo hiciste O compartir este video De forma pública Si me estás viendo en Facebook Y así de sencillo Les voy a estar enviando saluditos Vean que rápido Y que sencillo que es Queen Buen Rostro Sigue molesta Con Kim Chantal Y Alex Recordemos que esto Ha escalado muchísimo Luego de que Queen Buen Rostro Subiera aquellas historias Donde supuestamente Brandon le había hecho algo Luego de que Kim y Alex Salieran a defenderla Se ha armado Todo un burun bum En redes sociales Recordemos que al menos Lo último que había dicho Alex sobre esta situación Es que ya no iba a hablar más Que él estaba un poco cansado Por las actitudes de Queen Y por cómo ella Habría salido a decir Que él había Sobre exagerado Esta situación De igual forma Queen Buen Rostro Salía a hablar en contra De que Kim Chantal Utilizara esta polémica Para monetizar en sus videos Que casi que ni se había acercado A hablar con ella Entonces obviamente esto Había escalado muchísimo Sin embargo hace algunos minutos Queen Buen Rostro Lanzó un tweet Que muchas personas Pensarían Podría ir dedicado A esta misma situación Ya ustedes me dirán Se los voy a leer Este tweet dice lo siguiente Nunca terminas de conocer A las personas Tengan mucho cuidado A quienes llaman amigo Es un término Que le queda muy grande Hasta a los más cercanos Pues ya ven Porque una que otra persona Podría pensar Que esto va dedicado A estos chicos Que sabemos Fueron bastante cercanos Desde la época De Badabun Hicieron videos Fueron como hermanos Y pues bueno Luego todos se salieron De control Se pelearon Se enojaron Y estamos en este punto Vean que fuerte Esta situación Este Flo Ahí está criticada Por participar En una broma La gente se está Ofendiendo muchísimo Y yo les voy a explicar Lo que está sucediendo Y luego se enojaron todavía Resulta que todo esto Sucede en el canal De la youtuber Anaí Ríos Quien decidió Hacerle una broma A Mario Barrón La actual pareja De Este Flo Resulta que Básicamente a ella Se les ocurrió Hacerle la broma A Mario De que Estef Había atropellado A una persona Entonces de que Llegaba la ambulancia Y todo esto Obviamente Tuvieron que armar Toda la escena Y parte de eso Fue convocar A una ambulancia Que les ayudara Para esta broma No nos van a rentar Lo que vamos a hacer Es que la vamos a pedir Prestada Y vamos a Darles una donación A los bomberos Como pueden ver Lo que ellos explican Es que los chicos De la ambulancia Le dijeron Que les podían ayudar En la broma Si ellos daban Algún tipo de donación Para los bomberos O para esta entidad Finalmente la broma Salió muy bien Mario terminó Bastante enojado Al igual que muchas personas Al menos vean Esta división de comentarios Por medio del canal De Anaí Ríos Las personas parecen Que disfrutaron muchísimo De la broma Muchos comentarios positivos Sin embargo Como ustedes saben En TikTok Siempre explota todo Y varias personas Resubieron fragmentos De esta broma Que ellos hicieron Y en los comentarios De TikTok Las personas Están bastante enojadas De que como la ambulancia Se prestó para eso Que esas bromas Ya pasaron de moda De que en que momento Se les hizo buena idea Hacer eso Mientras que otras personas También salen a la defensa Y es como Ay ríanse Simplemente una broma Que ellos donaron Que no se que Que además Fueron los de la ambulancia Los que se prestaron Que opinan ustedes De este debate De comentarios Que vean Estaban criticando a Steph Y ni tan siquiera Era el canal De ella Entonces vean Que fuerte Como todo Literalmente Se puede salir De control Con una broma Yo me quiero Quedar en este momento Leyendo Todos sus comentarios Y respiro Porque esto está Muy fuerte Chica Nieto Chica Nieto Revela detalles De su divorcio Finalmente cuenta La verdad De todo lo que Estuvo sucediendo Vamos a hablar De esta famosa Influencer colombiana Que luego de su divorcio Ha dado muchísimo De que hablar Hace tan solo Unas pocas horas Fue publicado Un video En su canal De youtube Donde hace frente A dudas Y a cuestionamientos Que varios de sus seguidores Y personas que la siguen Tuvieron al respecto De su divorcio Ella inicia Mostrándose Con este nuevo Cambio de look Que ya de por si Está dando Muchísimos comentarios Y toca temas Como por ejemplo El de la deuda Con la DIAN Que ella explica Ya solo debe 28 millones de pesos Y además explica Que si actualmente Está viviendo En su departamento De soltera Como muchos Lo especulamos Por mucho tiempo Finalmente empieza A hacer frente A muchas de las dudas Que muchas personas Tuvieron O inclusive Chismes o teorías Que se inventaron Como que si supuestamente Kika Nieto Era lesbiana En que momento Se popularizó Que yo me había vuelto Homosexual Yo me perdí Creo que alguien Como que Dedujo Que yo me había vuelto Lesbiada Cuando me corté el pelo También ella explica Por qué fue que Ella tomó la decisión De irse de la casa Matrimonial Y que no fue Santi Maye Quien la echó Como muchas personas Llegaron a pensar Hay como Un rumor global En internet De que yo No que Santiago A mí me echó De la casa Porque yo Le fui infiel De hecho De hecho más adelante En el video Ella explica Que Santi Maye Y ella se encuentran Actualmente Vendiendo la casa Y que luego Pues obviamente Se van a hacer Sus reparticiones Si están interesados En comprar esa casa Me escriben por favor La estamos vendiendo Y mientras tanto Santi se quedó viviendo ahí Y él se quedó Con los perritos Con Quinn Con Mona Y con Milo Otro tema Que ha dado mucho De que hablar Es que ella explica Que aún continúa Con el sueño De ser madre Y es que este punto Es muy importante Porque estuve viendo En los comentarios Que muchas personas Creerían que quizá Esta es alguna De las teorías Por la que ellos Pudieron haber tomado La decisión De divorciarse ¿Qué opinan ustedes? Además ella explica Que espera en algún momento Poder sentirse cómoda Y salir a explicar Sin pelos en la lengua Que fue lo que sucedió En su matrimonio Pero yo sueño Con que Esto se desenvuelva De alguna manera En que algún día Así sea Hoy no es Pero sueño Con que algún día Sea así Finalmente Y haciendo énfasis Al tema del divorcio Y porque ellos Decidieron dejarse Ella explica Que fue un proceso Bastante largo Y no fue como Del día a la mañana Como lo creyeron Algunas personas Nosotros pasamos Por un proceso Largo De meses En donde fuimos Por supuesto A terapia Fuimos a terapia Como pareja Y también yo fui A terapia sola Con mi psicóloga Sola También fuimos A consejería espiritual En la iglesia Tomamos consejería Solos Y en pareja Cambiamos de terapeuta De pareja Creo que tres veces Porque sentíamos Que no nos estaba Ayudando Es muy curioso Porque en el video Ella explica Que tomaron Muchísima terapia Cambiaron de terapeutas Que se dejaron Que volvieron Que lo intentaron De muchísimas formas Hasta que bueno Finalmente tomaron La decisión De divorciarse Esto es un poquito De lo que ella explica En el video Que obviamente Si lo van a ver completo Pueden ver Todo esto a detalle Me encantaría Que vayan a comentar Uno Que opinan De esta nueva etapa De Kika Nieto De su nuevo look Y además De como está haciendo Frente a todas estas dudas A mi se me hace Bastante bien Creo que lo está haciendo De una forma Como que si Muy interna Desde el corazón Lo habla de una forma Muy madura Sin tener que exponer Alguna situación fea Que probablemente Pudieron o no Haber pasado Durante este divorcio Ella todo lo cuenta Como desde una forma De aprendizaje Pero me gustaría saber Sus comentarios Si alguno de ustedes Sigue aquí Desde hace tiempo atrás Que opinan De esta nueva etapa Que está mostrando Por medio de sus redes Y pues bueno familia Esta fue toda la información Dios mío Que cantidad de noticias Vayan a comentar Recuerden dar like Y no crean Que se me olvida Vamos a ir a enviar Los saludos a las personas Que hicieron la dinámica antigua De mi video Saluditos para Fátima Para Nadia María Fernanda Rocío Regina Saluditos a Daniela A Rosa A Michelle Y a Julieta Muchísimas gracias A todo este montón De personas Que fueron a hacer La dinámica anterior Los quiero muchísimo Sigan atentos al canal Que se vienen más videos Y más noticias Y pues bueno Nos vemos muy prontito En un próximo videito